Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Aula Morán. Hoy tenemos con nosotros a Juan Jesús González Alemán, que nos va a hablar como figura en la pantalla sobre la nueva ciencia de la atribución de eventos convectivos estados. En los extremos de la atribución al cambio climático. El caso del destructivo derecho del Mediterráneo del año pasado, del año 2022. Juan Jesús es una persona muy cualificada para hablar de este tema. De hecho, su tesis versó precisamente sobre ciclones que poseen características tropicales, tanto en el Atlántico como en el mar Mediterráneo. Desde entonces ha trabajado en estos temas, actualmente desde el área de modelización en AEMET, donde se incorporó tras pasar un periodo de formación en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha estado también y ha realizado estancias en diferentes centros extranjeros, en Zurich, en la Universidad de Pensilvania. Bueno, no vamos a extendernos el currículum. Un currículum resumido aparece en la web del AEMET. Y sin más, Juan Jesús, te voy a dar la palabra para que nos hagas tu presentación previa a la discusión, al debate que tengamos posteriormente. Antes de darte la palabra, permíteme que recuerde a todos los participantes que esta sesión se está grabando para colgarla posteriormente en el canal de YouTube de la AME. Por lo tanto, si alguien no quiere que aparezca su imagen o su voz, pues simplemente que no conecte la cámara o el micrófono y pregunte a través del chat. Ahora mismo están deshabilitados las cámaras y los micros de todos los participantes y al final se habilitarán para la parte de discusión. Y nada más, Juan Jesús, adelante. Tú tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ernesto, por la introducción y gracias a la AME, a la Asociación Meteorológica Española, por la invitación y por tener la oportunidad de presentar este trabajo y sobre todo hablar y charlar sobre este tema que por lo menos a mí me parece bastante interesante. Entonces, bueno, voy a compartir a ver la presentación, a ver si se... Vale, debería haberse ahora. Sí, perfectamente. Bueno, en modo presentación. Perfecto, adelante. Vale, bueno, pues eso, les voy a comentar un poco el trabajo que hemos realizado sobre la atribución. Hemos conseguido atribuir un evento convectivo extremo que sucedió el año pasado en el Mediterráneo, un derecho al cambio climático. Ya es verdad que ya cuando sucedió el evento, las circunstancias en las que sucedió y por las características que sucedieron, que poseía, pues ya se sospechaba o sospechaba algo en ese sentido, que algo estaba pasando ahí que no era normal. Entonces, pues bueno, al final contacté con varios expertos en diferentes temas y, ¿no?, asociados a este trabajo y formamos un grupo de trabajo en el que, bueno, pues un poco pensamos a ver con qué forma se podría atribuir este caso. Porque, como saben, pues bueno, algunos sabrán, otros acabamos de vivir este tema un poco más de lejos. Ahora mismo las dificultades estaban, o sea, el tema de la atribución al cambio climático, el tema de las aulas de calor, fenómenos más sinópticos y tal, está bastante claro la metodología y parece que la ciencia ya puede dar esas herramientas. Pero en el caso de los eventos convectivos mesoescalares, muy asociados a lluvias, convección y tal, ahí había una dificultad, una dificultad, una gran dificultad. De hecho, no se había hecho nada al respecto de este tema. Entonces, pues cuando nos sentamos a pensar sobre cómo intentar atribuir esto al cambio climático a este caso, pues tuvimos que partir prácticamente de cero. Había metodologías y tal, pero nunca se había aplicado a un caso de una tormenta convectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues presentarles este trabajo y espero que sirva como semilla para futuros trabajos. Entonces, bueno, en principio aquí tenemos a modo de introducción sobre el evento. Bueno, pues esto fue en el 17 de agosto del 2022, que hubo una zona de alta cizalladura asociada a esta vaguada que vemos en esta, al noreste de la península ibérica, con una zona de cizalladura bastante fuerte, pero también había una inestabilidad atmosférica muy elevada. Entonces, principalmente esta inestabilidad venía porque el mar Mediterráneo estaba muy cálido en esa zona. Bueno, ahora hablé un poco más del aspecto, del contexto climático, ¿no?, de todo esto. Pero a nivel meteorológico, pues teníamos una situación normal, ¿no? Una situación del Mediterráneo de agosto, finales de agosto, en el que viene una vaguada. Es verdad que esta vaguada era bastante intensa en cierta medida, en el que se fuerza convección, se dan células convectivas y es una situación normal, o debería haber sido una situación normal del Mediterráneo. Entonces, delante de esta vaguada se formaban estas células convectivas que, en última instancia, evolucionaron, se organizaron y evolucionaron a un derecho, a un sistema convectivo en forma de línea de turbonada, pero que adquirió incluso una forma de arco con vientos muy, 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 muy grandes, de más de 200 kilómetros por hora en Córcega, ¿no? Entonces, también lo llamativo de este evento fue el impacto, el impacto que hubo en, principalmente en Córcega y norte de Italia, donde murieron 12 personas, 106 personas asustadas en heridas y tal, y hubo un destrozo económico también bastante notable, es decir, el impacto fue muy notable, de hecho, abrieron los medios, ¿no? Se abordaron este tema y en las redes sociales, pues también sorprendió un poco a todo el mundo, a la comunidad científica y a la comunidad y al público general, ¿no? Entonces, como digo, se puede clasificar fácilmente como un derecho, que es una tormenta convectiva, que es particularmente larga y severa, y justamente con el derecho, pues se estaba produciendo una ola de calor marina que también era récord en el mar Mediterráneo, que alcanzó su punto álgido en julio. De hecho, las anomalías de la temperatura, pues estaban por encima de los 3 grados, ¿no? En la zona donde se desarrollaba tormenta. Entonces, bueno, un poco así, a modo de introducción, para los que no están tan metidos en este tema, sobre lo que es un derecho y sobre lo que es el fenómeno en sí, pues básicamente un derecho es una línea de turbonada, es decir, una línea de tormenta, un sistema convectivo, ¿no? Que se organiza en forma de línea, de línea de tormentas, que esas tormentas están organizadas, es decir, el sistema ha evolucionado a estar organizado, ¿no? Esas tormentas, y que la particularidad que tiene es que el derecho es como, digamos, el extremo más intenso de una organización de tormentas, de una turbonada, ¿no? De una línea de turbonada. Entonces, tiene que darse una serie de circunstancias, que los vientos, ahora lo veremos, que los vientos tengan una determinada intensidad, etcétera, y sobre todo una señal típica o clásica es que esas líneas de tormenta formen un arco. Entonces, como vemos aquí en esta imagen de satélite, es la imagen de radar, se ve claramente como a medida que va trasladándose, forma un arco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí toda la piscina de aire frío que va dejando esa convección, como ven aquí en este esquema, es tan tan profunda o tan intensa que ya entra en juego una serie de mecanismos que provocan incluso que entre en juego un jet, un jet de niveles bajos muy intenso, que le da esa forma de arco. Entonces, esa, la conjunción de los vientos convertivos más ese jet en niveles, ese chorro en niveles bajos, pues es lo que forman la parte más dañina de ese derecho. Entonces, ¿por qué se le llamó, esto es un poco para que, no, porque la palabra derecho posee un poco, dice, hombre, es algún fenómeno, ¿no?, que se descubrió o que se dio por primera, se analizó por primera vez en Estados Unidos y se puso el nombre español. Bueno, viene un poco todo de cuando estaba el tema de los tornados también, claro, cuando se veía que había fenómenos extremos o tormentas extremas con vientos muy intensos, pues había, por un lado, que giraban, los vientos giraban, entonces se le llamó tornado, tornar, pero se veía que había unos vientos que eran muy intensos y que provocaban casi los mismos destrozos que los tornados, pero no giraban, sino que eran en forma de línea recta. Entonces, por eso se le dijo derecho, ¿no?, de strike, de que va en línea recta. Este es el artículo que por primera vez se propuso esa definición como derecho, que data de 1877, a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver también como incluso allá en este artículo hablaban de esa forma arqueada característica de los derechos, ¿no? Entonces, al final, pues, un derecho se puede considerar como un fenómeno, un impacto, ¿no?, un fenómeno de viento muy intenso, similar al de los tornados. Es verdad que los tornados pueden llegar incluso a intensidades más altas, pero los derechos están por ahí, por ahí. Hay derechos que incluso pueden ser similares a categorías de tornado. De hecho, este, por ejemplo, en el Mediterráneo alcanzó los 220 kilómetros por hora, que incluso lo más llamativo es que estuvo a la altura de los derechos más intensos registrados en Estados Unidos, lo cual ya supone una anomalía muchísimo mayor, cuando los derechos tampoco es que sean muy frecuentes en Estados Unidos. De hecho, la climatología de derechos lo que dice un poco, lo que nos indica es que una zona donde más o menos se suele dar un derecho al año es muy concentrada, ¿no? Es muy pequeña y tal, y el resto de Estados Unidos, este de Estados Unidos, pues bueno, van a un derecho cada dos años, cuatro derechos cada tres años, etcétera. Es decir, es un fenómeno relativamente frecuente, pero no tan frecuente en Estados Unidos. Y en el Mediterráneo, ya en Europa, mejor dicho, es más difícil establecer una climatología en Estados Unidos, sí que tiene un estudio, un registro más exhaustivo, pero esta primera climatología que trata de dar una primera aproximación, lo que se observa es que en el Mediterráneo prácticamente no, bueno, esto es un periodo muy corto, pero no se suelen dar, ¿no? Sobre todo sobre el mar, estos fenómenos suelen estar más asociados a zonas convertivas. Lo que sí es cierto es que se dio un derecho en Cataluña en el 2003 que no llegó a una intensidad, de hecho fue la primera vez que se habló de un derecho en España, fue un trabajo de José Manuel López, si no recuerdo mal, de EMET, en el que hablaba, pues eso, de cómo se clasificó, cómo se podía clasificar una tormenta convertiva, que es un impacto también notable en Cataluña, como un derecho, aunque es verdad que el evento fue un derecho, pues, un derecho relativamente normal de los que suelen suceder en Estados Unidos, incluso en el top más bajo, es decir, las rayas creo que no llegaron a superar los 150 kilómetros por hora o algo así, entonces es un poco para que vean el contexto, 20 años más tarde se da un derecho en la misma zona, pero mucho, mucho más intenso y claro, en todos esos años pues no se había dado ninguno, entonces es un fenómeno muy, muy raro en el Mediterráneo. Entonces la definición de derechos, no vamos a entrar, esto lo dejo aquí también para quien tenga más curiosidad, pero básicamente lo importante es que sí, es una organización de tormentas en forma de línea, línea de turbonada, pero que presentan un bobo eco, es decir, un eco en arco, ese es un criterio básico y que presenta zonas de rachas de viento de más de 90 kilómetros y eventualmente también con pico de más de 120 kilómetros por hora, es decir, rachas huracanadas, como dice aquí. Entonces esa es la forma en la que se podría decir, bueno, pues es un derecho y que también tiene que recorrer sobre unos 650 kilómetros de distancia horizontal, es decir, son unas condiciones muy específicas y por tanto muy difíciles de producir por la atmósfera, por eso no se dan, por eso esa climatología de derechos y sobre todo en Europa que no es tan frecuente como en Estados Unidos. Entonces, para que vea un ejemplo del fenómeno en sí mismo, cómo fue, aquí tenemos un vídeo de este fue un impacto en el norte, es decir, no fue en Córcega, que fue la zona donde se registraron las rayas de viento máxima, sino fue en el norte de Italia, en la riviera italiana, es decir, cuando llegó el fenómeno a Italia. Después veremos cómo evolucionó, pero bueno, para que hagan una idea de las rayas de viento que dejó y básicamente lo importante es cómo se pasó rápidamente en pocos minutos de una situación de, bueno, de lluvia relativamente tranquila a posteriormente rápidamente unas condiciones de huracán, incluso de huracán de categoría 3. Entonces eso es un poco lo llamativo de este evento, de que es muy rápido y muy violento, ¿no? Entonces aquí vemos en muy pocos minutos un poco para adelante, a la parte más intensa, vemos cómo ya esto es con unas condiciones nefastas, ¿no? Esto es como si tuviésemos un huracán de categoría 3 en pleno océano, lo cual se puede imaginar el impacto que dejó en zonas costeras y en tierra también al entrar a Córcega, ¿no? Vale. Entonces, bueno, este es el evento, algunas características del derecho y cómo se movió, realmente las tormentas empezaron entre Barcelona y el norte de las Islas Baleares y se fue moviendo hacia Córcega, de hecho en Córcega fue donde más impacto hubo y tal, norte de Italia, incluso llegó hasta República Checa, ya en menor medida, pero vean bien cómo esa semilla de tormenta precursora empezó en la costa de Barcelona. De hecho, una de las cosas por las que este evento me decanté por estudiarlo y tal es porque a mí me pilló aterrizando en Barcelona esa misma tarde, noche, y ya se veía, vamos, se veía el ambiente convectivo y la energía que había en el ambiente, que me sorprendía porque en ese día se esperaba, sí, tormentas y tal, pero llamaba la atención e incluso en Barcelona ya me recuerdo una tormenta que la cantidad de rayos fue extraordinaria, ¿no? Fue una actividad de rayos muy, muy, muy grande. De hecho, se pudo observar ahí. Pues esa tormenta sirvió después de precursora junto con otras para formar ese derecho. Por eso se me quedó ese fenómeno y me obsesioné, digamos, entre comillas, en estudiarlo. Entonces aquí pueden ver una imagen llegando a las costas de Córcega y en una imagen del radar cómo llega a Córcega e incluso forma ese eco en arco, ¿no? Ese hueco, que es lo que realmente la recha de viento máxima se registró por aquí donde tengo el ratón de doscientos y pico, doscientos veinte kilómetros por hora y justamente coincide con el hueco. Es decir, aquí fue el hueco, pues lo que da resultado es muestra ese chorro a niveles bajos que probablemente fue lo que ayudó a que se alcanzase esas rayas de viento tan intensas. Entonces, desde el punto de vista ya climático, claro, para hacer una atribución de eventos extremos, primero hay que certificar efectivamente que es un extremo. Entonces, hicimos un estudio y miramos, bueno, aquí se puede ver, a la izquierda se puede ver todos los reportes de, esto es del Laboratorio Europeo de Tormenta Severa, uno de los coautores del estudio es el director de este centro y pues nos provió este diagrama donde vemos la dirección de la tormenta y los reportes de aficionados que colaboran con este laboratorio de tormenta, donde se registraron vientos de más de noventa kilómetros por hora. Pueden ver cómo efectivamente se recorrió más de seiscientos kilómetros, muchísimo más, y un granizo también de más de dos centímetros. Entonces, desde el punto de vista del clima, de si es un evento extremo o no, se puede observar claramente cómo es muy difícil hacer un estudio detallado porque no hay información de todas las estaciones, ni todas las estaciones registran el viento, la raya de viento máxima, es decir, si la registran pero no la guardan, en esta base de datos, es una base de datos global, entonces habría que ir país por país mirando, preguntando, entonces eso era mucho. Entonces lo que hicimos fue centrarnos en lo que sería el viento medio a una hora, que más o menos puede dar una idea porque este evento, a pesar de ser rápido, pues más o menos una hora está ahí persistiendo, media hora a una hora, aunque como insisto, lo ideal sería haber mirado la raya de viento máxima. Vemos efectivamente cómo este evento está en el percentil, vamos, es récord, en muchas zonas es récord, y otros es entre el 99 y el percentil 100, de rachas de viento en una hora, bueno, perdón, rachas de viento promedio en una hora para muchas zonas de Córcega, ¿no? Y para la época del año, ¿vale? Entonces ya incluso, si miramos a las estaciones, ya estos sí son con datos de Meteo France, si miramos las estaciones de Córcega, vemos cómo se superaron récords incluso anuales, es decir, récords de tormentas, de borrascas del Mediterráneo, que hay veces que en invierno son muy intensas, pues este evento constructivo superó esas rachas de viento incluso en varias zonas, en estas zonas en rojo, ¿no? Tenemos aquí la distribución de las estaciones y después ya también en naranja, rayas de viento que superan el récord mensual. Entonces, bueno, aquí se quedan con estas cifras, 62,4, que eso sería 224 kilómetros, 224 o 25 kilómetros por hora, pues se pueden hacer una idea de la intensidad de este evento y de la anomalía que supuso. Entonces, esto fue desde el punto de vista atmosférico, pero desde el punto de vista del océano, del mar Mediterráneo, también se veía cómo la, esta sería, a la izquierda tenemos la anomalía de la temperatura superficial del mar, que vemos zonas de más de 3 o incluso llegando a 4 grados, pero es que si hacemos el promedio de toda esta zona en temperaturas del mar en una distribución a lo largo de los últimos, bueno, desde 1940, que es para el análisis era 5, vemos cómo es el año en el que esas temperaturas son máximas. Entonces, es un récord incluso a nivel oceánico. Y justamente se observa cómo en 2003, que fue cuando sucedió el derecho de Cataluña, que es una de las cosas que me hace pensar que probablemente por ahí también ese derecho pudo tener una componente anómala y probablemente relacionada con el cambio climático, habría que investigarlo. Está, pues, asociada, ese derecho también estuvo formado en un verano en el que las temperaturas del mar Mediterráneo fueron las segundas más cálidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es una distribución de las temperaturas de superficial del mar para dar muestra de que no es sólo que el mar Mediterráneo, o al menos esa zona, esté de media desplazándose hacia zonas más cálidas, es decir, se está calentando de media, sino es que también los extremos se están extremizando, es decir, los percentiles, el cambio en los percentiles, en el percentil 95 es mayor, casi el doble, que el cambio en la media. Lo cual quiere decir que estamos viendo ya fenómenos un poco más no lineales en cuanto al calentamiento del Mediterráneo y, por tanto, este evento puede estar incluso dentro de un contexto en el que el Mediterráneo, cuando se extremiza, se extremiza más incluso por el cambio climático. Es decir, no sólo es una extremización, un cambio medio, sino que la extremización se hace mayor, lo cual, pues, da una idea de cómo se puede llegar a estos valores de temperaturas oceánicas marítimas tan altas, ¿no? Entonces, bueno, pues, dado todo esto, la principal hipótesis era, bueno, pues, dada la extrema magnitud del derecho y la presencia de una ola de calor marina, la pregunta inmediata es hasta qué punto la ola de calor marina pudo tener un efecto en esta tormenta y, a su vez, el cambio climático antropogénico, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, es investigar la posible influencia de esta ola de calor marina y el calentamiento antropogénico en el evento. Entonces, el método que es el principal sustento de este trabajo y la principal novedad también, es un método que voy a intentar explicar porque considero que es importante porque es lo que ayudaría a decir, oye, pues, por eso es bastante robusta esa atribución. Entonces, por un lado, primero lo que hicimos fue hacer un estudio de sensibilidad con el modelo operacional del AROM, el de Metro France, el cual fue elegido porque fue el único modelo que pudo ver este evento. Es decir, eso fue algo que se me olvidó. Fue un evento que Metro France no pudo prever y pilló de sorpresa. Es decir, ese impacto pilló de sorpresa cuando todo el mundo esperaba un día tranquilo de verano con algunas tormentillas típicas de verano, pues, se encontraron con eso, ¿no? Los habitantes de Córcega y todo el mundo apuntó a Metro France, ¿no? De cómo Metro France no pudo haber previsto esto. Claro, es un fenómeno muy complejo y muy difícil de modelizar. Incluso a las resoluciones que estamos ahora, pues, todavía sigue siendo difícil. Pero el modelo AROM pudo preverlo en algunas salidas. Es decir, hubo un cambio, dependiendo de la inicialización, pues, lo daba. O la siguiente inicialización no lo daba. Es decir, hubo una predictabilidad mesoescalar muy baja. Entonces, pero claro, como al menos en una salida lo pudo captar, pues, por eso lo elegimos para hacer este estudio de sensibilidad. Pero, ya como comento, en el Metro France un poco obviaron eso y al final no dieron ningún aviso porque incluso hasta pensaron que era una locura del modelo, ¿no? Entonces, hasta eso demuestra un poco hasta qué punto estamos ya en cuanto a fenómenos extremos y cambio climático que nunca se... Ya estamos en un punto que no sabemos si es el modelo que está haciendo una locura o es que realmente es físicamente posible por las condiciones de cambio climático que tenemos ya. Entonces, pues, por un lado la relación con la ola de calor marina y, por otro lado, el kit del estudio que sería la pseudo global warming simulation, es decir, las simulaciones de pseudo calentamiento global. Entonces, esto lo hicimos con un modelo, con el EMPAS, porque era un modelo en el que se podía aplicar más fácilmente esta metodología, con el AROM hubiese sido un poco más difícil, pero tuvimos suerte porque fue un modelo que pudo reproducir este fenómeno. Yo, compañeros, otros compañeros, colegas, me han dicho que han intentado simularlo y no han podido con otros modelos, de lo cual tuvimos bastante suerte en poder simular este evento, porque incluso con... Este lo hicimos con el análisis del GFS, porque si lo hacíamos con el análisis del GFS, del modelo europeo, no salía el evento. Es decir, hay ahí un punto en el que es muy sensible, este evento tiene una predictabilidad muy baja, lo cual hay que tener también un poco de suerte. Entonces, como tuvimos esa suerte de que pudimos simular este evento, pues pudimos aplicar esta metodología. Entonces, la metodología se basa en que tienes una... Tienes un modelo global, meteorológico, con las condiciones iniciales observadas, en el que metes y corres el modelo, en este caso otro modelo, en este caso sería el modelo EMPAS, que es el que utilizamos, que se alimenta de esas condiciones. El modelo EMPAS es un modelo global, pero que está ahora en sustitución del Wharf, en el que puedes... Es un modelo global, pero tú puedes focalizar en una zona y aumentar la resolución justamente en esa zona. Entonces, aumentamos la resolución en el Mediterráneo y se alimenta de las condiciones iniciales, no del contorno, sino solo de condiciones iniciales. Entonces, hacemos la predicción y efectivamente, pues se ve que se reproduce el evento, ¿no? Se reproduce el evento del derecho y tal, y podemos ver cómo efectivamente las rayas de viento, etcétera. Entonces, como tenemos esa prueba de lo observado, lo que hacemos es, quitamos el forzamiento antropogénico presente, es decir, vamos a los modelos del CEMIP-6 y decimos, a ver, cuál ha sido el forzamiento antropogénico en la temperatura, en la humedad, en todas las variables que sirven para dar entrada, para inicializar el modelo EMPA. Entonces, quitamos ese forzamiento e inicializamos el evento, ¿no? El modelo. Y resulta que la predicción nota que cambia. Entonces, ese cambio se puede atribuir a ese forzamiento antropogénico. E incluso podemos hacer lo mismo para un evento, para un escenario futuro. Es decir, le añadimos un forzamiento antropogénico futuro, corremos otra vez el modelo, hacemos la predicción y vemos cómo cambia ese fenómeno, ¿no? En sí mismo. Entonces, viendo esto, primero vamos a la parte de resultados con las perturbaciones en la SCT con AROM, ¿no? Entonces, lo que vemos es, justamente con AROM, también lo que pudimos hacer es una asimilación de datos, de tal forma que esas perturbaciones que hacíamos en la SCT eran muy ligeras, de tal forma que el modelo casi no le, de golpe, le pones la SCT más fría, sino poco a poco le vas poniendo la SCT más fría hasta que llegas al punto en el que quieres. Pero entonces, digamos que el modelo se puede adaptar mejor, ¿no? A ese cambio. Entonces, si cogemos las simulaciones de AROM, aquí tenemos a la izquierda, esto sería, si cogiésemos inicializaciones cada tres horas, desde las 17 del 8 a la 00 hasta las 21. Si el evento fue sobre la madrugada del 18 más o menos, entonces, pues se puede hacer una idea. Las horas antes, coger ocho inicializaciones del día anterior. Entonces, esas ocho inicializaciones, si hacemos la media para para el día siguiente, vemos cómo efectivamente se ve el evento es una media, se ve todo más suavizado, pero se ve cómo las rayas de viento máximas coinciden con un poco lo que sucedió, incluso rayas de viento máximas llegando a a Córcea. Si quitamos las las temperaturas, reducimos, mejor dicho, quitamos esa anomalía y reducimos la temperatura de la superficie del mar a menos tres grados, vemos efectivamente cómo esas rayas de viento máxima, de media, que se suelen ver aquí, ya desaparecen. Entonces, eso lo que da es una idea de que esas inicializaciones tienen menos potencial de dar lugar a un derecho. Ahí, como decía antes, hay inicializaciones que si lo dan, otras que no, porque ahí entra en juego la predictabilidad mesoescalar, pero de media, ese potencial de producir un derecho con esas rayas convertivas pues desaparece, lo cual da una prueba de que hay una relación entre la ola de calor marina y la producción de este evento. Entonces, hasta ese punto habíamos demostrado, hemos demostrado una relación entre la ola de calor marina y el evento, pero no el evento y el cambio climático, porque claro, habría que ver cuánto en esa ola de calor marina qué contribución tiene el cambio climático, porque no toda la anomalía te viva el cambio climático, pero sí es verdad que al final pensábamos que era menos, pero sí nos hemos dado cuenta de que era más de lo pensado, de lo inicialmente pensado. Entonces, si hacemos las simulaciones de cédula warming, vemos efectivamente cómo arriba en la primera fila tenemos la factual, que factual sería, como decía aquí, la predicción actual, del clima actual, la observada, y la counterfactual, que sería la, quitando el forzamiento antropohénico, es decir, como si fuese una simulación de un clima preindustrial, ¿no? Entonces, la factual está arriba y la counterfactual abajo. Entonces, vemos claramente cómo el, bueno, el derecho se produce en la factual, ¿no?, en la observada, con la reflectividad, pues, que va desde, ¿no?, desde el norte de Baleares hasta el norte de Italia, y en la counterfactual, es decir, en el periodo preindustrial, eso desaparece. Y solo se ve esas células convectivas que dan rayas de viento con cierta intensidad, pero no llegan a organizarse en forma de derecho para dar lugar a ese, a esa marcada, a ese patrón marcado de derecho, ¿no? Y lo mismo, bueno, lo mismo no, esto sería para hacerle, para que vea, para que se vea cómo realmente el modelo en la simulación está viendo ese derecho, ¿por qué? Porque claramente se ve en la reflectividad, recuerden lo que decía, un eco en arco, en la reflectividad se ve claramente cómo reproduce ese eco en arco, que es lo que se observa en la, en la, en el radar observado, ¿no? Incluso los eco en arco pueden evolucionar después a un vórtice que también, que eso fue sucedido en el caso del derecho y eso también está sucediendo en el caso del modelo, lo cual demuestra que el modelo sí que ha visto ese, ese derecho como fenómeno en sí mismo, ¿no? Que empieza a verlo. Entonces, bueno, en principio podríamos decir, bueno, eso era con una simulación, pero claro, ahí tienes una simulación sola y tal, pero bueno, el caso es que repetimos esta simulación, esto era la simulación que presentaba con el ECR, el modelo del CEMIP, pero si hacemos con los diferentes modelos, con no todos, pero algunos más que se acercan mucho a la sensibilidad climática teórica o que se acepta o más aceptada, vemos que sucede lo mismo, es decir, en todo este rango de quitar temperaturas de superficie del mar más el forzamiento antropogénico atmosférico, en todo ese rango se reduce el área de viento de más de 120 kilómetros por hora en todo este tanto por ciento, es decir, 98%, 98%, es decir, prácticamente elimina ese área y de hecho ese área principalmente viene por esta parte, por la parte de las, de las, de estas zonas en las claseras convertivas están aquí presentes en las precursoras, pero desaparece esta área en la que efectivamente es muestra de la organización del evento. Entonces, lo mismo si miramos para el futuro, que es una de las cosas más sorprendentes, es como ese área aumenta, incluso ahí con el ICDR se puede ver que aumentaría hasta un 300%, lo cual sería un derecho mucho más extendido, mucho más robusto, una estructura mucho más potente, ¿no? Entonces, aquí es otra prueba de, de cómo efectivamente es un derecho en la simulación porque recorre más de 800 kilómetros, más de 650 kilómetros, aquí en la simulación no, la simulación no es la realidad, pero se acerca, entonces vemos cómo efectivamente llega a esta zona, no llega más arriba, pero efectivamente podemos demostrar que es un derecho, ¿no? Incluso vemos aquí las rechas máximas, esto sería en el caso del AROM, como el AROM pues una salida sí que pudo incluso acercarse a los 60 metros por segundo, aquí está simulando en torno a los 50, pero bueno, algo está bien. Entonces, como decía, en la simulación futura, arriba sería la factual, es decir, la observada y abajo sería la futura, vemos cómo claramente ya el evento el evento convertido pues se magnifica, ¿no? Incluso en la intensidad creo que creo recordar que llegaba a un 50% más, es decir, el equivalente sería tener pues rachas cercanas a los 300 kilómetros por hora, ¿no? Eso sería, claro, una evolución futura de un escenario 5, 8.5, ¿no? Pero claramente los modelos están viendo cómo incluso si nos adentramos más en el cambio climático, este evento podría haber sido mucho mayor y causar un mayor destrozo. Y ya para concluir, pues un poco a modo de resumen, ¿no? Pues lo que tenemos es que eso, las simulaciones de tipo convertible permiten con diferentes anomalías, ¿no? Las de Arom, pues permiten ver que la tormenta, el derecho fue asociada o amplificada a la ola de calor marina extrema. Y después, como un segundo paso, las simulaciones de Cedulogal Warming lo que muestran es que justamente fue el forzamiento antropogénico el que ha desencadenado este derecho. Es decir, sin ese forzamiento antropogénico no se hubiese ni formado, lo cual es una nueva es una nueva forma de verlo porque hasta ahora los estudios de atribución siempre, ¿no? La idea es, bueno, pues ha hecho este evento un poco, un tanto por ciento más probable o un tanto por ciento más intenso. Aquí es verdad que es una amplificación convectiva, es decir, una intensificación convectiva, pero aquí ya estamos hablando de incluso una relación no alineada en el sentido de que se forma el derecho o no se forma. Es decir, cuando ya hablamos de lo que es organización convectiva, ¿es un sí o no? no es tanto una magnificación. Por tanto, podemos hablar un poco en el sentido de, bueno, pues el forzamiento antropogénico, el cambio climático antropogénico es el que ha formado ese derecho, no tanto las tormentas convectivas precursoras, pero sí el evento derecho en sí mismo. Entonces, un poco la idea de este estudio es que centrándonos en la contribución termodinámica del calentamiento global, lo que muestra es que en el caso de que hubiese ocurrido una situación sinóptica dinámica similar en un clima preindustrial, solo se habrían formado células convectivas ordinarias sin el desarrollo del derecho, lo cual da una idea de por dónde va la contribución. Por tanto, también una de las cosas que se ve es que si este derecho también está asociado a esa ola de calor marina, es ya de por sí un mecanismo interesante de a seguir estudiando porque lo que se sugiere es que con el calentamiento continuo que está dando lugar y que va a dar lugar como esas temperaturas cada vez serán más grandes y a partir de las simulaciones que hemos visto en escenarios futuros se puede dar lugar a derechos más grandes incluso y más fuertes en el futuro, lo cual es un tema que merece ser estudiado porque esto ya incluso desde el punto de vista de los modelos conceptuales de predicción incluso habría que refinar un poco a esta nueva perspectiva o este nuevo escenario de cambio climático y como decía es un resultado preocupante porque las aulas de calor marina justamente en el Mediterráneo están aumentando en frecuencia duración e intensidad y ya para terminar este estudio lo publicamos en el BAMS hace un mes hace relativamente poco y lo titulamos de esta forma que el cambio climático el calentamiento antropogénico tuvo un papel crucial en el 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 disparo no tanto en intensificar sino en disparar ese ese derecho ese histórico y destructivo derecho del verano del 2022 y nada con eso termino muchas gracias por la por la atención y aquí estoy para comentar cualquier cosa preguntas o comentarios o lo que sea muy bien muchas gracias Juanje vamos a empezar con con las preguntas de los participantes a ver veo manos levantadas Ramón Pascual adelante primero hola buenas tardes soy Ramón Pascual de Barcelona enhorabuena con la presentación he visto que está mi colega o ex colega o semi colega Sergi González en los créditos desde Suiza me imagino que lo ha hecho he participado yo tenía bueno un par de anécdotas y luego un comentario la anécdota es que yo estaba en la Toscana en el norte de la Toscana circulando en el momento que pasó el derecho por encima mío vi una nube en arco con un aspecto terrorífico y nos refugiamos debajo de un tondo de una gasolinera y bueno duró lo que duró luego el resto del día estuvo lloviendo medio lloviendo pero ya con otra intensidad pero desde luego el momento del paso de la parte más fuerte fue muy intenso yo estaba como a unos quizás 20-30 kilómetros en línea recta de donde hubo tres o cuatro fallecidos bueno eso es la anécdota que viví el derecho en mis propias carnes luego un dato respecto al derecho del 2003 creo recordar que se alcanzaron 190 kilómetros por hora en la estación de Manresa en el centro de Cataluña centro de Cataluña pero bueno con eso no digo que fuera tan intenso como este sí que recuerdo que el trabajo de José Manuel López mostró que llegó hasta Suiza ese claro la idea sería hasta qué punto esas rayas fueron localizadas ahí en específico o un poco más extensas a nivel de la sí bueno ese dato está ahora mi comentario es parece que el cambio climático antropogénico pueda favorecer unas condiciones termodinámicas favorables a este tipo de fenómenos o a su intensificación pero por otro lado el cambio climático antropogénico va a dificultar que se descuelguen vaguadas profundas ondas cortas y por lo tanto una cosa compense la otra por ejemplo lo que ha pasado este verano que no ha habido manera de que hayan episodios tormentosos intensos salvo en junio es decir una cosa va a contrarrestar la otra una cosa va a contrarrestar la otra claro esa es una buena esa es una buena pregunta porque esa es la parte que falta estudiar es decir aquí nos hemos centrado es decir si una situación similar sucediese en el preindustrial o en el futuro sucedería esto lo que habría que ver es si esas situaciones desde el punto de vista de la dinámica y la circulación atmosférica cambiarían o no entonces esa es una parte un segundo trabajo que estamos ahí a ver cómo podríamos cómo se podría abordar pero en teoría sí a ver en teoría en el mediterráneo las proyecciones lo que apuntan es que los descuelgues sean cada vez menos frecuentes lo cual no quiere decir que que sean menos intensos o que sean diferentes sino que sean menos frecuentes entonces lo que sí puede pasar así en modo hipótesis yo creo es que será menos frecuente estas situaciones pero cuando ocurran tendrá un potencial mayor entonces eso es lo que lo que por donde podrían ir los tiros y ahora ya una cosa me callo si tenéis tiempo y ganas y fuerza algún equipo podría plantearse también si el temporal gloria en pleno mes de enero puede atribuirse al cambio climático con unas características otoñales no de pleno mes de enero ya sí sí es interesante ese caso desde luego el problema es ese como todo que es poca gente y muchas cosas que hace pero sí sí eso es interesante también venga gracias gracias a ti buena pregunta muchas gracias Ramón la siguiente pregunta de Fernando Fernando Villalba hola buenas bueno muchas gracias fue súper interesante la charla la verdad tendría un montón de preguntas que hacer pero quería preguntarte la sensación que me da es que este fenómeno el mayor riesgo donde la región de Europa donde más riesgo hay quizás de que de que la sufran son las zonas que tienen el Mediterráneo al oeste porque claro por lo que he visto requiere una larga trayectoria en la que se forma esta estructura convectiva organizada y imagino que son las zonas más expuestas y relacionado con esto quería preguntarte si para Baleares esto supondría un riesgo por lo que porque tengo la duda de si desde la formación del derecho o sea esa distancia crítica que hay desde Valencia hasta Mallorca teniendo en cuenta que la trayectoria del derecho es de este a oeste podría afectarla o no no sé si me entiende la pregunta es buena pregunta porque también me la ha planteado yo hasta que punto este modelo conceptual implicaría Baleares yo creo que la zona más en riesgo sería Cataluña porque podría suceder como sucedió con el 2003 es decir fue la vaguada en lugar de irse de oeste a este tan rápido tuvo una componente más meridional entonces si no recuerdo mal el derecho este 2003 se inició por la zona también de Valencia pero fue de sur a norte entonces impactó a la bueno Ramón no sé si si está más al tanto supongo que puede aportarle también pero fue impactó de sur a norte a la zona de Cataluña entonces ahí sí que tendría tiempo para alimentarse en todo ese recorrido y que al final fue lo que sucedió en 2003 entonces en el 2003 las anomalías no fueron tan intensas como el 2022 pero claro un caso en el que la anomalía futura sea más intensa todavía pues podría contrarrestar ese pequeño espacio que hay pero realmente el espacio en el que se intensificó fue del norte de Baleares hasta incluso antes de entre Baleares y Córcega tampoco necesita mucho espacio porque fue realmente fue en Córcega cuando ya se formó el el Boeco y tal y donde impactó entonces yo no creo que Baleares tenga porque será muy difícil que una situación que se forme o sea en muy poco espacio yo creo que más es más Cataluña y el sur de Francia el que eventualmente sí que pueda tener un impacto mayor dándose este modelo conceptual de la que se dio en 2003 Ok muchas gracias Muchas gracias Fernando yo tengo una pregunta mientras se anima el resto de los participantes bueno tengo varias pero de momento voy a hacer una supongo que en estas simulaciones lo que es crítico es la asimilación de datos ¿hay algún dato de los que has dado que me has sugerido cuando decías que las predicciones operativas de Meteo France iban alternando y que algunas las simulaba bien otras mal me da la sensación de que la asimilación de datos ha debido ser un tema absolutamente crucial la pregunta mía es en estas simulaciones regionales que se han hecho se han asimilado datos o se han interpolado datos del modelo global y que datos se han asimilado y cuantos y cuáles y cuáles han sido críticos para 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 que luego la integración del modelo desarrollase el derecho cuestiones en definitiva que comentes algo sobre la asimilación de datos en el caso de Aarón si que hay asimilación de datos es la que ellos utilizan operacional lo que pasa es que es verdad que lo que me comentó Eric Basile el que trabaja en este tema que en la zona de Baleares y la zona del sur de Francia no tienen tanta asimilación de datos como no tienen tantos datos que asimilar como los que pueden tener en Francia entonces es una zona aparte está en el borde un poco en el borde del modelo y tal entonces es una zona conflictiva entonces por ahí sí que pueden ir los tiros pero lo que es asimilarse asimilan radar asimilan satélite asimilan o sea es el esquema de asimilar es la asimilación de datos que usan en Meteofran en lo operacional entonces todo lo que puede claro no me refería a la operativa que sí evidentemente tiene asimilación sino a las pruebas posteriores sí las pruebas posteriores seguía haciendo asimilación lo que pasa que íbamos reduciendo la temperatura superficial del mar es decir se hacía asimilación poco a poco en un ciclo de dos días pero cada ahora mismo en los detalles no me acuerdo pero cada digamos tres horas o cada hora se iba reduciendo en cero coma algo la temperatura del mar entonces al modelo le ibas asimilando las observaciones pero la temperatura del mar le ibas forzando a que poco a poco poco a poco bajara para que el día en el que empezaba la simulación ya había esa disminución de la temperatura de tres grados pero esta es la parte de la sensibilidad con las temperaturas superficiales del mar pero la parte de la cédula global warming eso ha sido una interpolación del modelo global tal cual del GFS se ha interpolado para inicializar el modelo EMPA es decir como un downscaling dinámico tal cual sin asimilación de datos lo que pasa es que tuvimos suerte en que ese modelo pues lo ha podido es un modelo nuevo que ahora va a reemplazar al Worf entonces pues por ahí habrá podido dar un porque yo creo que hicimos una simulación con el Worf y el Worf no simulaba el evento entonces algo está aportando ese modelo nuevo que incluso sin asimilación de datos te daba el evento pero si es verdad que la parte de esta operativa de por qué una inicialización sí otra no y tal puede ir por ahí los tiros de la asimilación de datos o incluso la predictabilidad que es tan baja mesoscalarmente que pequeños muy pequeñas variaciones pues te puedes encadenar resultados muy diferentes entonces ese es otro tema interesante por estudiar pero claro es que tantas cosas que no muy bien muchas gracias alguna otra pregunta si no lanzo yo otra bueno pues venga voy a lanzar yo otra estos este esta metodología se aparta un poco de la metodología clásica de de atribución que normalmente usa modelos no regionales no de de área limitada sino modelos modelos globales en algunos casos como esta atribución rápida usando integraciones ya realizadas previamente pero claro un fenómeno como este se escapa a un modelo a un modelo global tiene que hacerse integraciones específicas y para para asignar una 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 atribución mi pregunta es teniendo en cuenta que la atribución es es muy importante desde el punto de vista científico pero podría ser hasta más importante desde el punto de vista comunicativo y el tener una atribución rápida de forma que con un evento todavía caliente todavía en la memoria de la gente que lo ha que lo ha padecido se pueda decir algo eso es eso es importantísimo de ahí la importancia de este servicio de atribución rápida este que tú has presentado es una metodología alternativa para fenómenos de escala mucho más pequeña pero tiene el inconveniente de que bueno pues requiere su tiempo porque hay que hacer hay que hacer experimentos hay que hacer integraciones mi pregunta es hasta qué punto se podría montar algo cuasi operativo de forma que ante un evento como este o similares se pueda digamos reaccionar rápidamente con un grupo y personas liberadas de otro trabajo pues para hacer este tipo de simulaciones y llegar a algún tipo de conclusión en un plazo de semanas sé que es una pregunta comprometida pero no justamente viene bien porque justamente hemos estado pensando en eso porque a raíz este estudio salió también con conjuntamente con la dana en Madrid entonces llegó al ámbito político un poco todo esto y claro mucha gente dice oye pues mira si con esto ya se puede empezar a dar respuesta a estos eventos convertidos y tal ¿por qué no lo utilizamos para la dana o por qué no lo utilizamos para para acá pero claro requiere primero una digamos que ahora estamos en el punto de vista más académico de hacer pruebas y ver que funciona efectivamente y tal pero la idea sí que es que eventualmente se pueda dar un soporte operativo estamos ahí mirando con el con el CSIC con esto del PTI clima y tal a ver si esto se pudiese integrar dentro de esas herramientas futuras pero obviamente se va a necesitar primero tener hacer unas investigaciones a ver cómo cómo poder porque claro la idea sería en realidad que de forma sistemática se corran siempre las dos simulaciones es decir días antes en el que la predicción ya del modelo se ve un evento extremo pues que paralelamente ya se esté corriendo una simulación alternativa sin el forzamiento del cambio climático entonces el único problema que puede pasar es que el modelo no vea el fenómeno entonces si el modelo de predicción no ve el fenómeno entonces no se puede hacer atribución pero en tanto que el modelo de predicción sí que vea el fenómeno en su horizonte de predicción sí que se puede empezar a pensar en una atribución a tiempo real lo que pasa es que es mucho más compleja que la otra típica que mencionaba de como de los globales y tal pero sí yo creo en unos cuantos años si si encontramos así gente para que se ponga con esto y tal y que tenga que tenga un poco más liberado sí que se puede dar un soporte pero obviamente esta ciencia entre comillas está unos pasos más atrás de la atribución que ya se hace para las olas de calor o las precipitaciones y tal muy bien pues muchas gracias por cierto el modelo operativo de de AEMET el Harmony de AEMET pilló algo aunque le pillaba muy atrás no porque porque le pilló le pillan la frontera eso es una cosa que tengo pendiente es una cosa que tengo pendiente de hacer una simulación con con Harmony a ver como como lo pilla para para efectivamente para potenciar situaciones futuras que pueda haber también a ver como pero sí justamente el dominio termina entre Baleares y Córcega así que sí muy bien pues muchas gracias si no hay más preguntas no veo ninguna mano levantada ya ha pasado la horita que tenemos reservada para para este evento pues no me queda más que agradecerte tu presentación estas presentaciones de tipo metodológico creo que que son muy necesarias no tanto describir fenómenos o ver como se han simulado con ciertas herramientas sino plantear metodologías alternativas nuevas creo que que ha sido muy muy interesante a los participantes también por sus preguntas y por haber asistido y nada más simplemente recordar que los siguientes eventos que tengamos se anunciarán oportunamente en la página web de la AME y a través del correo para los asociados a la AME muchas gracias a todos y hasta la próxima adiós muchas gracias que vaya bien saludos a